Maestro David Shiva, Ignacio Sarai, y dos guest producciones, presenta Líbano en el corazón El 7 al 10 de junio en la ciudad de Santa 20 workshops, más de 30 horas de capacitación En la presencia desde el Líbano del gran maestro David Shiva Más de 40 años de trayectoria física 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 ¡Vamos a la ciudad de Buenos Aires! ¡Mariel! ¡Sicca! ¡Vamos a la ciudad de Buenos Aires! ¡Paga! ¡Sicca! Desde el país de Brasil, Marcia Gaia J. Freyperance Nairi Ramos Sara Nafla Ya vengo de ame Marisis En la ciudad de Buenos Aires Cabe ¡Vamos a la ciudad de Buenos Aires! Abra Dos Gs